¿Qué? Vale, vale, vale Es tu primera canción Es tu la cura Bien, la mano Vamos, vamos a la cura Es tu mía Mira, esto lo hago medio bien Es que estaba con fotos Yo no sé No, tu vas a cantar una canción Será por qué será No, 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 no No, 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 no Por qué será Bóscala, bóscala, bóscala No puede darle, dale Ah, pero por qué será Erá verdad Es el amor de su narizito Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedes buscar a mí la... Esa no es No se ve O, por qué será Oye, se lo sabíe Ž sl 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 No, no es que se le da V charlas V charlas V charlas V charlas Loco aita Ay, hay Ay, las cuoras Porque caminamos por dis... Loco aita Ferry Ven, ven, yep ¿Por qué será a mi padre también vayan buscando el éxito a mi familia y a mi gente en aire aplásele a los tigres ahhh ahhh tengo una picada pero no se ¿por qué será? no, no, no ¿por qué será? que los amores prohibidos son los más intentos mira la cámara es que no puedo leer que los permitidos que llegan tanto que sea con un poquito con un poco un poquito más suave a mi me hace llevar hasta con el toque que el gente fuera las manos ¿por qué será? ¿por qué será? que los amores prohibidos que los amores prohibidos no vuelven más más fácilmente más fácilmente ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? el sabor de los amores es la bola o más pena sube, sube, sube ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? la comida la comida porque es pelada y es la verdad que uno todo tan miedo que te hace tanto la 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 si tiene tu cuello porque es pelada que es pelada a la gloria escondete es un castillo loco cueca si esto te sabe porque tu estas ya no mas no mas